ya hemos empezado justo cuando tú has dicho eso abre el formulario Antonio buenas de nuevo momento Amalia ok y la tuya Juanma tú nos vas diciendo sobre la marcha yo voy diciendo sí, claro he tenido este problema de que un perro se ha llevado mi ordenador se ha comido tus apuntes se ha comido mis apuntes cuántas veces me lo habrán dicho ya en estos dos años dando clase sí pero yo creo que es de coño eso no pero demandar los deberes una semana antes y decir niño no, es que ayer tuve que ir al médico otros putos seis días por cierto voy a sacar la patente un portamóvil ahora lo pongo aquí ¿tada cuen? ¿tada cuen o no tada cuen? Mario está rayado como lo de la raya tiene que ver con tu fondo qué genio se está perdiendo el mundo de verdad y yo poniendo puertas bueno no sé por qué dejó pasar ese comentario de las rayas pero bueno ya después intenta decir lo tengo lo tengo lo tengo Mario tu formulario a ver problemas técnicos para empezar hombre teniendo efectos de sonido y todo no creo que la gente que vea esto se preocupe también tenemos efectos de vídeo le ponemos en una media muestra en la cámara al móvil y eso bueno ya paro venga perdón James Cameron y los efectos bueno echamos suerte para ver quién empieza ni pregunta ni nada no venga ah sí 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 pregunta 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 voy a voy a voy a va a ser como que la va a ser como la que la tiene pero en realidad ah vale voy a recitar un poema que me ha dicho hace un rato mi abuelo Pedro que en él tiene una pregunta voy a preparar la censura no quiero que os ríais cabrón estudiante tú que estudias estudiante tú que estudias con el libro del estudio ¿cómo puede ser que cague el burro cuadrado como teniendo rellón del culo? ¿los burros cagan cuadrados? sí tío los cagajones yo la he visto rellón pero pero son cuadraicas son cuadraicas con todo respeto hacia tu señor abuelo abuela no me vaya a no me vaya a responder la pregunta ¿no? es que hay respuesta ¿o qué? Mario esto lo corta la pregunta la corta mejor 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 no quiero que mis fans se decepcionen de mí fans mi fans bueno me temo intro venga dale vale una vez tenéis suficiente como dice volverás a mi cama al calor de mi almohada volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama entre sábana y sábana yo te amaré al calor de mi almohada volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama te sábana y sábana no cambio los papeles de diciembre pues mira Juanma ole ay Juanma ole ay várgame el señor ay yo como tengo problemas técnicos hoy lo voy a hacer más me he recordado ese ahí arde arde como es el búfalo loco ese que viene por la blanca es que vosotros no lo escucháis tanto como yo todos lo tienen más cerca por lo que sea pues yo os iba a hablar hoy muy intensamente de las reliquias del cristianismo muy interesante como buen como ustedes sabréis porque soy gente de bien gente culta yo sé cuál es dentro de dentro de la fe cristiana hay una serie de objetos que se creen reliquias la varita de saúco la 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 cama de invisibilidad y la pide de resurrección exactamente esas tres ese Antonio se ríe pero no lo entiende me voy a reír porque ellos se están riendo sé que de Harley Peta de Harley Peta y la reliquia de la muerte imagino pero vale vale bueno pues como bien sabéis por ejemplo se conserva todavía la sábana la sábana santa eso es una de las reliquias es que claro lo tenía todo preparadillo pero ahora mismo pues tengo que tirar de memoria también se conservan trozos de la cru no lo sé Rick ¿eh? que no lo sé Rick pero parece falso no sé tío yo sigue sigue guamba pero siendo en el pecho gilipollas confirmo eres gilipollas total que se se guardan y me vengo a referir a los objetos no por ejemplo como el santo grial que podría ser el cáliz de la última cena pero es un objeto que que un cáliz aguanta en el tiempo la sábana santa por ejemplo ya no tanto ya eso tiene su do ¿sabéis? eso eso corró es un seguro que corra bueno pues como bien sabéis se guardan trozos de gente santa ¿sabéis? claro por ejemplo se guarda el pelo de no sé quién en la en las manos hay varias manos que se guardan varios brazos los brazos incorruptibles de tanta de no sé quién ¿no? vale es que una de las cosas que me hace mucha gracia es que se guardan tantas cosas de tanta gente pero luego de Jesús que se supone que se suicidó como se fue a los cielos pues no se guardan y era como pues ya le podía quitar una uña o algo con dedo al pie ¿cómo que se supone? ¿ya estamos con el escepticismo? de verdad nosotros que nos hemos criado en la religión cristiana que en realidad somos los más creyentes del mundo ¿tú que te llevas todas las noches ahí en la iglesia cantando? hombre las bodas de cana canté el otro día en una boda doy fe sí sí en total que os venía a hablar lo que pasa es que claro todo esto era una gran gran bola que yo me había creado de hablar de unos de otros un poquito de la fe un poquito de lo de lo incorruptible pero como no puedo meterme porque no tengo el google al lado soy un mono loco hablando que lo abra Antonio y si quieres buscar alguna imagen entonces de lo que yo quería hablaros de verdad después de todo era de Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús pues fue una mujer que se llamaba Teresa y que hizo muchas cosas buenas o muchas cosas buenas yo no la conocí no tuve el gusto que murió por allá por el mil no sé es que claro como no tengo la fecha al lado lo leí y ya no recuerdo si era el 1100 o el 1500 creo que fue el 1100 y el 1500 cambiaron sus restos y tal bueno total que cuando murió a los 40 días exhumaron su cadáver y se encontraron que estaba incorrupto a lo que les pareció muy buena idea que en vez de guardar su cadáver entero incorrupto le cortaron un brazo y se guardaron el brazo ¿vale? ese brazo por ejemplo como ha estado en varios sitios estuvo en Portugal en Lisboa ha estado creo que ahora está en Málaga bueno creo no está en Málaga porque lo trajeron las carmelitas descalzas de Lisboa fue una de las reliquias que tuvo Franco en su poder hasta que murió en el pardo viniendo descalza viniendo descalza en monopatín ponemos en monopatín en los más graciosos del mundo las que tienen la mariposa ¿sabéis la que digo? gracias por estas imágenes Juanma nunca nunca te las podremos pagar total que que el brazo ahora se conserva en Málaga a lo que yo me refería ya no era el brazo era a que le hicieron una un los recubrieron le hicieron un guante por favor uno de los dos que busque en Google y comparta las imágenes guantelete de Santa Teresa pero como la mano que le habían cortado le hicieron le hicieron un guante pero por favor pero como el de tanos de metal o por favor búscalo cállate búscalo y cállate y búscalo hay como sea como el de tanos por favor y compártelo en la imagen mientras pues nuestros seguidores podemos poner música ambiente hoy en ya en el programa enseñaremos a hacer el ridículo yo la verdad lo vi el otro día y dije os lo tengo que poner o sea aunque la sección sea muy corta tengo que tengo que enseñaros el ¿lo veis? ¿lo veis Mario? sí no me digas no me digas flipa o no flipa que está en el universo de Marvel también o sea el puto guantelete de Santa Teresa no voy a ser yo el que diga que Marvel se inspiró en el para hacer el guantelete de Tano pero aquí huele a plagio me parece mucho además tiene está esculpido como veis con la tiene las piedrecicas las cinco en los dedos y una en el central sí sí es que además la del sí la del deo gordo la del pulván la del deo gordo es la más fuerte la de Santa Teresa es la de la pasión la del deo gordo esta es la del éxtasis ¿no? la de la de la de Santa Teresa más fuerte es la del deo índice o sea corazón es el que llega más lejos sí el el poema este o el libro del éxtasis de Santa Teresa puede ser o era otra es que no me acuerdo cómo se llamaba es que lo tenía todo buscado pero claro ¿lo recordáis? sí el éxtasis de Santa Teresa que sabéis por qué venía ¿no? sí porque supuestamente había tenido una experiencia mística con Dios sabéis cómo sabéis la explicación científica de eso bueno pues mira si alargo un poquito más y no quedo como un puto retrasado es tarde es tarde es tarde ya sé he visto el chiste vení resulta que en los conventos antes claro se guardaba el pan el pan se hacía y se guardaba y una de las cosas que pasaba era que 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 el pan criábamos todo es conocido el pan verde pero antes no era como ahora como sois ahora los millennials antes la gente se lo comía porque pasaba hambre hambre y resulta que uno de los hongos aparte de creo que es la penicilina Antonio la penicilina es lo verdecillo ¿no? pues uno de ellos no sé si exactamente ese pero sí uno de ellos uno de ellos pues hay otro que resulta que el efecto si comes mucho la alucinación como la seta nos flipas un poco como cuando te iba tú a Astegard y decías venga vale y yo tirando el pan mojoso con lo bien que te lo pasa con el pan mojoso y está más rico que el otro y el gustito que da luego pues resulta que claro el éxtasis de Santa Andereza literalmente era que estaba en éxtasis y y entre eso y el guante pues podría haber dominado el mundo lo que pasa es que se murió pues hasta aquí mi sección de hoy ya podéis ir tranquilos a ver la viuda negra sabiendo una cosita más de maravilla me ha gustado me ha gustado ole bueno cuando corten luego quedamos para ver cuándo coño vamos ahí a ver la viuda negra si o lo podemos ahora y que se entere todo el mundo y que nos puedan acusar en el cine y vender una trampa tío pero es que yo no quiero o sea tenemos que tener en cuenta que ya somos yo cuando me muera quiero que me hagáis un guante de mi mano yo quiero que me hagáis un preservativo un condón un condón con esmeraldas quiero que me hagáis y una bolsita y una bolsita escrotal también con mucho mucho brillante todo ¿no? o sea todo el paz completo muy bien yo me encargo luego te paso las medias venga hasta aquí los chistes huerros de hoy venga silencio incómodo que me ha tocado llena de luz llena de luz y de sal de sal de la mar me tiene loco por ella muero poquito a poco de luz y de sal de sal de la mar me tiene loco por ella muero poquito a poco llena de sal muy bien muy bien pues mientras Antonio va abriendo el formulario os hago la intro a mi sección como veis me he venido con líder de mi casi extinto partido político de vacaciones aunque a él le gusta más la la nieve que la playa pero le gusta más la montaña nevada sí sí pero no hemos venido aquí a la playita ¿para qué? os preguntaréis pues Antonio abre el formulario para hablar de política cuando me den la venia maestro hoy vamos a hablar mételo Antonio de en un universo paralelo o de parecía que sí pero no ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar de actores que estuvieron a punto de interpretar ciertos papeles que al final interpretaron otros y que ahora vais a pensar o al verlo vais a decir pues yo no me imagino este personaje interpretado por otro actor que no sea el que lo hizo al final o lo vería muy raro uy no te voy a decir bueno voy a esperar es que yo alguna vez he pensado en eso y tengo uno precisamente para un personaje del señor de los anillos pues si quieres si no es Viggo Mortensen después de la primera no hay más no hay más del señor de los anillos no a mí no sé si eso no sé si llegó a si le hicieron una oferta o no pero a mí yo recuerdo que yo he pensado cómo sería Gandalf porque a mí uno de los personajes que también hombre me encanta el actor que lo hace pero uno de los que se me viene a la cabeza es Sam Connery ah Sam Connery no sé por qué sí un tío mayor también es verdad que como venía yo cuando chico veía mucho los inmortales no sé por qué me vale y y era como ese ese anciano que ha pasado por todas las etapas de la vida y tal no me he ido Mario no te vayas Mario no nos deje que como si no tuviera ya bastante rayas la foto encima encima parece bueno dejemos ya de hacer chistes sobre cocaína y Albert Rivera y ¿qué? ¿qué era el chiste de él? bueno esto sigue con la fatalea me ala seguimos grabando hasta que vuelva a la internet se ha ido la luz sí a mí se me ha ido no he sido solo yo ¿no? no no es que a mí se me ha ido la internet por eso tengo que poner del móvil pero Antonio lo voy a tardar y yo Antonio siempre tarda un poco más en general podemos 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 rajar de Antonio hasta que venga se sigue grabando ¿no? sí claro no lo he podido parar pero a ver que no que no que no cuando gente compras rolón nunca compré de spray que es malo para ah hola ¿qué tal? me estabas escuchando sí perfectamente yo haciendo apología hombre es que los spray no porque es malo rolón rolón ahora está bien he puesto la del móvil para que no se vaya si te sirve estábamos estábamos haciendo publicidad de los desodorantes siempre rolón nunca spray el spray es malo ¿por qué? porque es malo para la decapa de ozorno tío ¿así? ¿así? yo antes echaba atrás también pero yo últimamente uso también el reloj vamos esto sería una buena pregunta de preprograma bueno vamos a seguir porque mi cámara sí seguimos un segundo creo que he visto mejor mejor que bien me he quedado bueno son Connery Dumbledore digo Dumbledore Gandalf hostia que le dan Dumbledore también pero vamos que son bueno pues empezamos ¿sabéis quién estuvo a punto de interpretar a Aragorn en lugar de Viggo Mortensen? un poco si os ocurre alguno la voy a escuchar alguna vez o si no tengo las cuatro opciones de siempre cuatro dame opciones dame opciones pues empezamos Antonio primera opción sería Mario Cimarro o Edison Cavani que son las mismas personas que se llamen diferentes no me acordaba de este tío pudo interpretar a Aragorn Russell Crowe que venía de pegar el pelotazo con Gladiator pudo interpretarlo Gerard Butler o para hacer el retorno del rey lo pudo interpretar Juan Carlos I argumento mi respuesta creo que fue Gerard vamos el de 300 y hay una explicación si os dais cuenta en la en la producción o sea en las películas de del Señor de los Anillos predominan más actores que no son que no eran conocidos en aquel momento actores que sí y tiene una explicación es que se hicieron las tres a la vez se grabaron las tres a la vez y claro necesitaban actores aparte de por no pagarle tanto porque era la primera gran producción de Peter Jackson no le podían necesitaban actores que no tuvieran entre comillas tanto trabajo para poder tener disponibilidad no sé cuántos meses fueron pero además Nueva Zelanda entonces necesitaban casi a los actores para ello entonces Russell Crowe venía de hacer bueno Gladiator se grabó después pero ya era un actor ya consagrado para que nos entendamos me hubiera encantado que fuera Juan Carlos I y el otro estaba con Pasión de Gavilanes ya haciendo la preproducción esa y tal entonces creo que ha acertado yo creo que por esta época era gata salvaje creo que ha acertado o el cuerpo del deseo el cuerpo de Cristo Antonio ¿tú qué dices? venga yo le iba a Russell Crowe por llevar la contraria al mongolo este pues punto para Antonio fue Russell Crowe ¿sí? ole el que estuvo a punto de interpretarlo y pues me cago en tu puta madre ¿vale? ¿qué rollo que han atortado? ¿eh? yo un rollazo aquí diciendo la gente ya Dios en realidad es culto pero no pero tenía su buena lógica yo y ahora soy oculto está bien madre mía madre mía venga ahora no digas ¿quién estuvo a punto de interpretar a Sebastián en La La Land en lugar de Ryan Gosling? no suena nadie os doy las opciones de nuevo ¿no? hombre a mí me suena porque se parece mucho el que hace de el que sale en Narco el proto el proto de Narco ha hecho varias películas vale pero el proto te refieres al rubio no a Pedro Paco al rubio no claro claro a Murphy yo no sé pero cualquier otro Ryan Reino vale podemos mirar las cuatro opciones a ver si alguien me responde con lo vuestro que una sea el punti que una sea el punti por pudo ser Leonardo DiCaprio pudo ser Pedro Pascal que lo pudo interpretar a Sebastián lo pudo interpretar Miles Teller tenía también de hacer con este mismo director Weeplas Transformer también Chatele era el de Mirra y el de La Lada o otro gran músico como Paquirtin por interpretar a Sebastián chavales abro paréntesis habéis visto las entrevistas de la resistencia me gustó pues yo voy a decir sin ningún tipo de argumento válido Leonardo DiCaprio yo yo me quedo me quedo con Leonardo DiCaprio porque es rubio pues estáis muy equivocados fue Miles Teller que venía de hacer Weeplas con el la mincha era lógico la verdad quien rechazó la oportunidad de ser Sebastián en la pero que va tío es que es que el dúo el dúo Ryan Gondley Emma Stone es que yo quiero que deje a Eva Mendes y se vaya con Emma Stone todo el mundo lo queremos pega mucho pues muy bien punto para ninguno este es interesante quien estuvo a punto de interpretar a Jack Del Mar en lugar de Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en Brockback Mountain ¿os podéis creer que no he visto la película? yo tampoco la he visto yo sí la he visto bien bien nunca o sea la he visto ahí qué patillita ojita escucha como las mías uno de la Puebla y otro de de Cartagena ¿de Cartagena? bueno dime 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 cuál nada que te iba a decir si se ocurre alguna pareja de actores que diga quieren química y a lo mejor podrían haber interpretado estos papeles no tío la verdad ahora mismo que no que no caiga a mí a mí me sale Fernando y Esteza se me ocurrió ponerlo pero pero di con otros dos que creo que son mejores para ponerlo pudieron ser Leonardo DiCaprio y Brad Pitt el hijo de puta de Brad Pitt que tiene 200 años y el cabrón cuando se quita la camiseta digo vale yo si tuviera ese cuerpo no estaba que era bien Leonardo DiCaprio o Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt está el cabrón buenísimo siempre va a estar ¿seguimos? sí pudieron interpretarlo Robert Downey Jr. y Mel Gibson hostia muy buenos amigos en la vida real ¿sí? yo no lo sabía tampoco no lo sabía Mel Gibson mola es un poco nazi pero mola pudieron interpretarlo otros dos buenos amigos como son Hugh Jackman y Christian Bale vaya parejita de actor que lo puede ver hostia pues pues verás la voz se avecina hostia se avecina hostia hoy 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 Mario Estevez y Juan Noel Vaz madre del amor hermoso las pintas dime que todavía tienes el sombrero Mario no lo tuve que tirar estaba ya hecho polvo estábamos ojos como el pan de estaba como el esto así de Santa Teresa por Dios santo ¿a quién me he comido yo de hace 10 años para acá? joder ¿y qué me decís? ¿qué me decís? porque Mario vale sombrero que se lleva ahora y y un bañador estándar de un color estándar ¿qué me dices del bañado mío? bendito sea Dios que yo salía de casa con eso puesto y decía ole madre mía bueno entonces ¿con quién nos quedamos? pues te parecía que sí ¿cuál crees que fue? yo voto por Christian Bale Hugh Jackman yo me he quedado con es que voy a llegar a la contraria Juan imagino es que Robert y Mel Gibson no me pegan nada pero precisamente para esa película Mel Gibson le pega el papel de soy muy macho pero al final me la has como doblar no sé Robert y Junior el chiste ha sido un poco pero bueno entenderme no entenderme que me parece muy bien que se las como han doblar a todo el mundo vamos si le guste si si pues votas a Robert Junior y Mel Gibson Antonio pues hoy os lo estoy poniendo difícil fueron Brad Pitt y Leonardo de Fabrio los que lo rechazaron hostia donde más han trabajado juntos estos dos pues me pilla no sé si en yo creo que yo sé que Brad Pitt sí pero Leonardo DiCaprio no yo creo que tampoco yo no los he visto trabajando juntos la verdad es que mola mucho la pareja pues pudieron trabajar en Brock Mammond aunque me hubiera hecho ilusión hacerlo con Juan Maez hombre tú y yo en el monte hubiese tenido mucho más morbo en la montaña quebrada en la montaña rota vale ¿quién estuvo a punto de interpretar a Edward Cullen a saber el repúsculo en lugar de Robert Pattinson? tú Mario tú ¿quién se os ocurre? anda que el chavo también le hace falta un puchero y un bardo de sol ojo tiene que ser alguien que parezca vampiro la sorprenderá alguien que dé chup la sangre cuando tiene un corte ¿no? ah bueno mejor lo que ha dicho Mario ya no estaba buscando otras pelis de vampiros y te iba a decir pues eso Brad Pitt o Tom Cruise yo estoy buscando lo que pasa es que claro estoy buscando actores jóvenes de aquella época exacto este es difícil exacto a ver dame las cuatro opciones dame las opciones como primera opción tenemos a Eddie Redmayne Newt Newt Scamander tenemos a Henry Cavill puede ser antes de ponerse fuerte puede ser tenemos a Matt Damon a lo mejor le pillaba o tenemos a otro que está muy blanco como es Antonio Contreras pero yo tengo una pinta de vampiro que échate por la sombra Antonio échate por la sombra que brilla es un piti yo voto yo voto por por Henry Cavill Henry Cavill yo voy a votar por Matt Damon Matt Damon pues no es el tercero pues no fue Antonio no pues Juanma empata porque fue Henry Cavill que estuvo a punto de interpretar a la osquia sabéis donde sale Henry Cavill en otra película muy conocida ¿no? a lo mismo no me bueno muy conocida para mí es archiconocida a lo mejor para ustedes no tanto creo que para mi primo Antonio en el conde de Montecristo era el hijo era el hijo en otra más nueva Mario ah vale otra más nueva no no en soy el mundo dantes tú mataste a mi padre no esa no pero en en la del conde de Montecristo la última que sacaron que está bastante guay pues bueno creo que quedan dos ¿vale? ¿quién estuvo a punto de interpretar a Michael o Michael Corleone en lugar de al Pachito en la saga del Padrino? hostia este sí que es icónico ya ven yo por yo voy a decir a este a hostia ah bueno yo diría que antes que Nicolás o sea que este eh Robert De Niro Robert De Niro pero Robert De Niro no tenía un papel ya en sí claro Robert De Niro hace de de Vito de de joven de joven de joven digamos a ver dame opciones te doy vale Antonio pudo ser Jack Nicholson ya ve si le interpretase pudo ser Nicolas Cage Nicolas Cage is living Las Vegas pudo ser Clint Eastwood hostia Clint Eastwood también le he pegado muchísimo no sé no perdón le he pegado es que tiene que parecer italiano para o sea para mí pues quién más italiano que Ángel por Dios y qué belleza clavadito esa foto está con el título clavadito madre del amor hermoso que le puso clemente yo sinceramente quiero que sea Ángel a lo peor le pillé un poco joven pero bueno no yo creo que Jack Nicholson por más o menos por la edad por porque ya era un artista consagrado Tony yo me quedo con Nicolas Cage aunque creo que es joven no además te voy a decir porque Nicolas Cage no es Nicolas Cage es sobrino de de Coppola y estaba su tía creo que también bueno no has dicho antes Antonio no has sido tú el que ha dicho Jack Nicholson yo yo pero no digo pero antes de que propusiera los cuatro porque porque bajé yo y se vio vale 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 pues se pone Juanma por delante porque pudo ser Jack Nicholson bueno pues la última hacemos que valga doble y Antonio puede ganar venga venga vamos vamos por último esta es también complicada quien estuvo a punto de interpretar a Anastasia Steele en lugar de Dakota Johnson en la saga de 50 songs de Grey interpretar al final Dakota Johnson pudieron ser o pudo ser Jennifer Loren pudo ser Scarlett Johansson no me pego pudo ser Emilia Clarke que sea Carmen que sea Carmen por favor o pudo ser bueno Roque es totalmente gratuita la faltada pero tenía que utilizar la foto mil perdones un saludo para Roque a ver si un día se anima yo lo seguiré metiendo en los formularios hasta que no vea y me denuncie mientras no lo vea ni me denuncie seguiré sacando su foto te voy a pegar en Anastasia la verdad es que Roque tiene tu puntito está al nivel de las otras tres yo diría por el tipo de chica por el tipo de cuerpo no sé Emilia Clarke porque Asi Morena también tiene tiene pinta a ver tiene pinta puede tener pinta de inocente me recuerda un poco a la a la Daenerys de los primeros de la primera temporada que es así como inocentona y creo no he visto la película pero creo que 50 sombras de Grey al principio es un poco mojigata las chavalas yo iba a elegir esa también pero tengo que contradecir a Juanma para intentar ganar así que Scarlett Johansson la descarto la verdad estaba ahí salvando el mundo porque no creo que haría ese tipo de película Jennifer Lawrence me queda aunque sé que tampoco es que yo pues Juanma aplasta Antonio que fue Emilia Clarke la que estuvo a punto de escuchar los aplausos no me parece justo no me parece justo ¿por qué? porque he perdido un deten tu miseria pues bueno aquí termina mi sección bravo de los parecidos bravo muy bien Antonio lo quita y a ver con qué nos sorprende hoy el fotro de la taboa a mí me gusta mucho caballo bueno yo le doy el audio a la intro y voy a poner puedo poner para terminar el programa hoy una canción que no viene a cuento con nuestras secciones ni nada si da tiempo es poner la canción y ya con eso se termina me parece perfecto bueno yo voy a hasta luego no lo había pillado yo hoy os voy a poner os voy a dejar un ranking a partir de ahora voy a hacer ranking aleatorio de lo que a mí me salga del alma pero un ranking con posición número uno número dos en el que tú vas a decidir quién está en el uno y en el dos y ya está exacto va a ser totalmente objetivo entonces hoy os voy a traer un ranking de películas que a mí me parecen bonitas y no y no bonitas en el sentido de romántica trochas o trochas o trochas exacto excesivamente dulcificadas sino más bien películas que tú sales de verla o terminas de verla si vas al cine si la ves en casa por la ves en casa pero te deja con una sensación dulce es como que ves el mundo de una forma más bonita transforme no transforme tiene que estar ahí transforme por ejemplo acordado ahora de transforme por desde antes entonces os traigo un ranking de ocho películas y si os parece pues me comentáis si la habéis visto si no ni una ni dos ni tres ocho si la queréis ver y vamos pasando rapidito para no tardar mucho más que no tenemos ya picadito 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 exacto número ocho ocho y en el toto voy a abrir esto estoy que darle dinamismo Antonio la cara de mi primo Antonio pensando intentando abrir una pestaña en internet veis mi pantalla ¿no? sí vémosla ¿la veis ahora? vémosla muy bien empezamos con una peli protagonizada por Juan Manuel el hombre esta peli o sea he elegido una pero podía ser cualquiera de los estudios Ghibli y empiezo con esta porque es que creo que todas sus películas aunque son algunas depende de a quién le guste más el anime o menos pero son pelis que para mí todas me parecen bonitas ¿sí? sí ¿has visto El viaje de Chihiro? también me parece muy bonita es decir la forma en que está hecha no sé si la forma en que animan ¿sabes? o en la que dibujan pero me parecen muy bonitas todas opinando un poco del manga he visto solo dos películas de manga una es El viaje de Chihiro de anime perdón 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 Mario ya sé no me mates Mario tranquilo tranquilo que tú le dices flamenco también a muchas cosas que no lo son ¿vale? y yo aquí estoy intentando aguantar venga pero entre todas mis sesiones no os puedo ver porque es que tengo que compartir mi pantalla yo he visto dos he visto El viaje de Chihiro y Your Name una me encantó una me encantó y la otra me pareció una fumada es que es eso es que ni siquiera tienes que entenderla pero aunque no la entiendas y te guste menos o más aún así me siguen pareciendo películas muy bonitas por cómo están hechas y por los universos que te plantean os recomiendo porque la típica es Your Name pero hay una que se llama 3 metros por segundo que también está muy bonita 3 metros por segundo por si no lo sabéis el nombre de la película es debido a que es la velocidad a la que los pétalos de los cerezos caen al suelo en la época en la que se deshoja a mí dámelo en kilómetro Mario 3 metros por segundo seguimos seguimos y yo y esa muchacha ¿quién es tío? no sé no sé una una talana seguimos en el puesto número 7 y al igual que con los estudios Ghibli elijo App pero la verdad que estaba ahí entre App y Coco porque son las dos de Pixar que más me gustan pero que puedes elegir cualquiera de Pixar que son todas muy bonitas para mí especialmente App me parece muy bonita Aviones ¿está ahí? ¿Aviones? Aviones y Cars Bueno no lo vamos a pedir tampoco pero tiene Toy Story tío No, sí O Aviones o Cars ganaron algún Oscar Cars puede Aviones espero que no Yo ni la he visto la verdad Yo App creo que lo que una de las cosas que más me resulta impactante es que es una película para mí son dos películas solo que una película está partida el principio y el final es una película y luego por el medio es otra película de niños que está chula que está graciosa que está muy bien pero el principio y el final es otra película totalmente distinta O sea a mí me gustan todos los personajes exactos tanto el principal como los secundarios la historia los paisajes y me parece muy graciosa también Hombre lo de Ardilla y lo de los perros me hace muchísima gracia cuando al perro grande se le estropea o sea tiene sus puntos pero yo creo que tiene el problema o el acierto de que el principio solapa todo o sea los cinco minutos de película en los que todo el mundo se pone en YouTube bueno se le ha patado no simplemente es un inicio muy bueno claro pero creo que creo que bajo mi punto de vista mi opinión es que ya la otra película es eso es una película graciosa es una película pero es una película de niños que tampoco tiene mucho más tiene trasfondo pero no tiene mucho más trasfondo sin embargo el principio la aventura el principio el final me parece que es otra cosa que que está hecha para que los padres cuando se sentaron en el cine los primeros cinco minutos le pegaron cuatro hostias a los padres y luego dijeron bueno y ahora os vamos a poner una película para vuestros hijos que lo que iba a comentar o sea sobre esos cinco minutos es que la narrativa es muy difícil en cinco minutos hacerse empatizar tanto con un personaje y y emocionarse o sea en cinco minutos normalmente la película lleva un digamos un camino y un te presentan una serie de situaciones en las que tú vas empatizando con el personaje hasta que ya te o sea como empatizas con él y con lo que él está sintiendo pero en esos cinco minutos hacerte empatizar y decir hostia es más es que yo creo que todo el mundo da por hecho que ese hombre al principio tiene que ser cascarrabia nadie se plantea el que el hombre sea malo y sea un coñazo simplemente das por hecho que que tienen que ser cascarrabia por lo que ha pasado pero todo el mundo se queda con los cinco minutos eso y luego hay dos o tres minutos que vuelve al final que es cuando abre el libro cuando está en la montaña no es el final de la película es cuando está en la montaña solo abre el libro y se da cuenta se me ponen los problemas que al final si tuvo la mujer una aventura con él en su vida o sea al final consiguió llenar el libro y cuando él se da cuenta y está sentado o sea hay dos minutos ahí en los que son el cerrar el círculo y y yo ahí hice bueno seguimos ¿vale? bueno una curiosidad es que los otros días vi una asociación entre esta peli y Gran Torino por el tema de que es un viejo cascarrabia ¿sabes? algo de eso he visto yo al que le aparece un joven asiático que se lo lleva se lo lleva a la aventura y hay un perro ¿no? en Gran Torino no recuerdo si hay un perro sí algo hay siguiente película redobles por favor número 26 ¿Efectos de sonido? esta es la ¿por cuándo? por la séptima ¿no? sexta perdón sexta una cuestión de tiempo es el director de Los Factory no sé si os habré os habré hablado ya de esta peli creo que sí yo esta peli he estado para verla muchas veces y nunca nunca la he nunca la he puesto nunca le he dado el play y este director pues hace pelis del estilo al que yo he intentado describir que es que son pelis bonitas ¿sabes? en las que los personajes se encuentran con algunas dificultades pero al final siempre hay siempre salen por el lado dulce sí siempre son felices el argumento el argumento de este es que los hombres del linaje de una familia tienen el poder de viajar en el tiempo entonces se ve como el protagonista que es el actor de de Es Machina y no sé si salen las nuevas de Star Wars no sé si lo conocéis es un actor británico creo este tiene el poder de viajar en el tiempo y se ve como todos los momentos de su vida lo va repitiendo pero sin o sea sin que se convierta en un drama ni en algo súper chungo como el efecto mariposa sino bonita sí que no le buscan el lado negativo le buscan siempre y no como que te enseñan que aunque vivan los momentos 500 veces al final solo hay un momento de disfrutarlo o sea es como la moraleja de la película por cierto un apunte de esa película que me por eso me llamó la atención la película el que hace del padre del tío sí es el mismo que hace de vampiro supremo en Underworld y sabes cuando tienes un personaje encasillado en un o sea un tío encasillado en un personaje y de momento lo ves en otra cosa totalmente distinta y es como pero tú no chupabas sangre para mí es el rockero de Los Bastolis que no sé si habéis visto Los Bastolis que es la que digo que es del mismo director pero hace un rockero que saca la canción de I feel it in my finger Mario disfrutando de nuestro dúo bueno y Los Bastolis también tiene la escena famosa del protagonista de de Walking Dead enseñándole los carteles a Gira Knightley que ¿sabes cuál te digo? no que está enamorado digamos de de la novia de su amigo de su mejor amigo y se presenta la película es navideña y se presenta en su casa con unos carteles blancos hostia si 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 ya sé cuál ya sé cuál está hablando de Los Bastolis ahora no de este ¿vale? si 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 está hablando esa escena es brutal todo el mundo quiere que se vaya con el tío pues estas son las dos pelis que irían en el puesto número 6 seguimos puesto número 5 para una peli española perdón 15 campeones ¿vale? no sé si la habéis visto pero es de estas pelis que lo mismo te estás riendo que estás llorando porque te mezcla el drama con la comedia y la verdad es que a mí me pareció muy graciosa no esperaba el final o sea la charla del tipo con él se hace cuesta arriba sí no sé la verdad que me pareció una peli muy bonita y quería meter una peli una peli española seguid seguid si queréis pero es que tengo que contestar una cosa vale eso que se llevó el Goya mejor película creo el año en el que salió aparte de que uno de los actores se llevó que tuvo un discurso muy famoso y demás y quería meter una peli española porque siempre parece que menosvaloramos el cine español y yo creo que hay pelis muy interesantes sí sí hombre como como apuntes de peli española que no tienen nada que ver con esto bonito pero que dije yo hostia la habitación de Fermat no la he visto que dentro de lo que cabe está el estilo de Crímenes de Oxford y cosas de esto o sea del cuadro de Antonio que está diciendo pelis bonita a lo mejor la habitación de Fermat no es bonita no 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 ya 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 hombre ya digo que no tiene nada que ver hombre es española ya está creo que si podemos recomendar una película española más que una película recomendaría yo una saga y sabéis cuál es no metemos lo peor sí el brazo tonto de la ley ah bueno no sé yo creo que han vejecido mal pero sí han vejecido este seguimos ¿vale? puesto número cuatro nos acercamos ya al top tres y en el puesto número cuatro es tres anuncios a las afuera muy bueno y a priori no me parece una película bonita en sí en la forma pero sí en la forma sobre todo por los personajes cómo trata porque es un drama muy gordo la verdad pero es como muy irreverente se dicen muchas palabrotas y es como de humor muy negro a mí me hace gracia porque es una película donde hay mucha comedia que está o sea pero pero son momentos y luego hay un dramatismo detrás que es flipante exacto además todos los actores me parece que están muy bien cuando sale Peter Dinley si lo habéis visto imagino ¿no? Peter Dinley es Tyrion Lannister Tyrion ah verdad sale sí sí y por ejemplo Sam Rowell que es el policía para mí es que hace un papelón es que ese actor últimamente está que lo peta Sam Rowell es el policía borracho sí se llevó creo el Oscar actor secundario bueno y el policía es también el otro policía es Woody Harrelson que me parece que cada vez me gusta más ese tío a mí me gusta mucho como actor también o sea todo el mundo tiene en mente a lo mejor en actores ahora mismo sobre todo por Marvel y y Leonardo DiCaprio y creo que ese tío es una puta pasada bueno y y Francis Mardona McDormand que la tía es que es una máquina tío no hace nada más bueno puesto número 3 en el top 3 top 3 un momento ¿qué papá? la de cada día sí estoy hablando con ellos por teléfono sí ahora después sí ala ese plano te favorece bueno punto número 3 para Capitán Fantástico guay que también es una de las pelis que me parece muy muy bonita por la idea que plantea por la forma en que está hecha por la crítica al sistema capitalista sí bueno un poco pero que después se vuelve un poco en contra suya y me gusta mucho porque claro te lo plantean muy idílico al principio en plan joder que se puede vivir sin nada o sea se puede vivir sin el consumo pero luego sí que es verdad que te plantean vamos a ver ni tanto ni tan calvo exacto vale que no tengas una puta casa como la que tiene el tío pero tampoco te vayas a vivir en una tienda campaña con 7 hijos al bosque 7 no son 5 no o sea 1,2,3,4,5,6 6 6 6 6 la verdad que los actores también están muy bien elegidos creo yo los son todos muy bien por cierto poco se habla de Vigo Mortensen de como cambia el cuerpo también porque aquí sale Delgado y tal y luego por ejemplo en Green Book sale Green Book es otra de las pelis que iba a meter y eso que de esta pelis sale un poco también como que te rompe un poco las ideas pero yo por lo menos salí con buen sabor de boca a mí me gustó mucho a mí sinceramente me es más se la dije a mi padre además trata el tema de suicidio de la muerte desde un punto de vista realista pero no no haciendo un drama increíble sino se acepta la muerte se vive con ella y a mí me hizo gracia porque a mi padre le empezó a gustar le enganchó la película porque estaban en el campo matando bichos luego como se planteó el que los niños estuvieran en el campo pero luego tenían una educación y luego ya por los otros le gustó porque la película en sí es bonita es que estéticamente es muy bonito y en el tema de vestuario vamos que esa con ese que se ve perfectamente que separa mucho a digamos los que viven la vida normal de ellos ¿sabes? en cuanto a la forma de vestir y eso y los colores ten en cuenta que todos los que todos los que son capitalistas claro todos los que son capitalistas van con colores tenues sin embargo ellos van fit el traje que lleva el traje se ve desde aquí tienen como que vestir como la manada digamos como el resto de la sociedad sin embargo ellos como cuanto más destaquen su personalidad y más elijan lo que les guste por ejemplo uno con una máscara de gas el más el más clásico es el niño que se revela vistiendo el más clásico es el que el que se va con los abuelos claro pero porque es un poco el personaje que quiere integrarse en la sociedad y no quiere estar tan aislado por cierto me recuerda mucho con el autobús así a la portada de la película de Into the Wheel hacia Ruta Salvaje creo que se llama en España también es una peli pero esa no me dejó tan buen sabor de boca a mí la peli esa la vi hace muchos muchos años y creo que no la quiero estropear creo que tengo muy buena opinión de ella y si la veo otra vez creo que voy a terminar pensando que el tío es gilipollas entonces no quiero top top número 2 nos acercamos el número 2 número 2 yo yo rabia no quiero hablar de esta película no la has visto cabrones no no hacemos spoiler entonces y he estado por verla y me han dicho que es brutal bueno lo que me gusta a mí de esta peli es que te plantea lo que se ha enseñado en 500 pelis que es la el nazismo el nazismo la segunda guerra mundial sí pero desde un punto de vista que es que no te lo esperas y eso es sobre el punto de vista de un niño que ha nacido en el nazismo y que tiene como amigo imaginario ágil pero pero no te lo enseña desde el punto de vista de dios que miedo me está dando las ideas que le están metiendo en la cabeza a este niño no te lo enseña desde un punto de vista yo tampoco diría infantil pero sin maldad es que es que yo creo que hombre es normal pero nos ponen siempre sobre todo en el cine y el cine estadounidense que ganó nos pone claro los malos son los nazis sí y voy a decir una cosa que no sé si la gente sabe pero había gente que había nacido en la época nazi incluso votantes de los nazis que no era gente mala o sea no todos no todos los alemanes iban matando judíos había gente normal que 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 tenían su panadería ¿sabes? bueno lo que pasa es que lo que pasa el mejor final de una disertación de 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 mi vida bueno Scarlett Johansson a mí me gusta mucho en esta peli también el papel que tiene la verdad pero no tiene muchos muchos actores conocidos ¿no? pues vuelvo a estar Sam Rockwell que estaba en tres anuncios a la afuera está Ediondo de Juego de Tronos ¿ah sí? está aquí en medio ¿no? abajo en el medio sí pues no lo reconocía está el propio director que es el que hace de del amigo imaginario y la verdad que no sé me pareció una película muy bonita tratando temas igual que tres anuncios a la afuera tratando un tema que es muy dramático pero me pareció muy bonita ok y el top número tres y película que ha inspirado este ranking que sea la que estoy pensando Antonio como no sea la que estoy pensando me cago en tus muelas espero que sí y número uno uno me voy de aquí bueno es que pero no has incluido la que yo quería que no me vas a decir que Forrest Gump no es la mejor puta película del tema que estoy hablando te lo rebato te lo rebato no hay ninguna mejor te lo rebato y expongo aquí un debate aquí lo tiro encima de la mesa y si tienes un gallo de pelea tráelo que te ganaré no hay película más bonita que Forrest Gump y que mezcle Cadena Perpetua no yo tengo otra Cadena Perpetua y que mezcle la comedia y el drama desde un punto de vista tan positivo a ver no voy a criticar de mi boca no está saliendo una crítica de Forrest Gump además a mi Forrest Gump es que tío la habré visto 500 veces y es que me sigue gustando muchísimo hombre ¿cuál es la tuya Mario? Mario yo que estaba pensando una que no tiene mucho de humor pero sí que me gusta mucho a ver me transmite como serenidad y estéticamente me encanta yo creo que puede ser la peli que la he visto más veces y es el curioso caso de Benjevato yo lo he visto muchas veces también el prota es como siempre muy calmado para todo lo que hace nunca se altera con nadie mira que le pasan cosas es que yo creo que lo que representa es que claro empieza siendo anciano entonces los ancianos son calmados menos mi abuelo Pedro la verdad que eso se merecía estar en el ranking también yo te digo Cadena Perpetua para mí es la mejor película de la historia también pero bueno y me gusta mucho porque es una película donde no hay donde hay amor y no es amor romántico son dos putos amigos que las pasan canuta y otra que creo que también ya te digo que no es amor romántico y que es la película con la que yo la vi en el piso cuando vivía con Antonio la vi con él y luego la vi solo también pensé meterla pero no me dejó tan buen buen sabor de boca en busca de la felicidad yo la vi con Antonio y luego la tuve que volver otra vez y lloré lo que no había llorado delante de Antonio pues vaya gilipolle estábamos los dos allí no me vas tú sabes cuando no me vas una pestaña que te ríe o no me vas una pestaña que lloras pues yo en el final de en busca de la felicidad luego la vi solo a moco tendido me pareció me parece que bueno y Siete Almas es que Will Smith hizo dos películas ahí que es para aplaudir Siete Almas no tiene el nivel para mi gusto no pero yo por ejemplo en guión hay dos o tres puntos sí que por ejemplo cuando están con el ciego que es precisamente Woody lo mira ciego y le dice no tiene ojos para mi es un comentario tan simple pero solo se le ocurrió a ese tío que es como sí pero bueno pero no voy a criticar no voy a criticar a Forehand Forehand es de que Forehand es mejor y punto es de mi de mi 10 películas favoritas ¿cuál? otra que también estéticamente me encanta yo creo que es la segunda que he visto después de El Curioso Caso de Benjamin Button y que te deja por lo menos a mí con una sensación agradable es La La Land no puedo tío Mario te juro que he hecho el intento de verla yo sensación agradable agradable no pero sí es verdad que es bonita La La Land pues tío yo en el inicio mira que me gusta la música cuando empiezan todos a bailar en el atasco ese digo pero vaya gente mazo normal se lo juro no puedo no puedo dejar de pensar es que no me gustan los musicales tío lo siento ponme los dibujitos no le gusta que la felicidad se exprese así no no es que tengo una ahí son sentimientos encontrados porque la música me parece brutal y es estéticamente perfecto o sea hay todos los bailes pero como en una historia y en una película real me corta me quita de la no no por suerte a Elena tampoco le gusta bueno que Fores gane la puta mejor película porque si uno expresa en el secundario es buenísimo el personaje y el mensaje de la peli es que no puede ser mejor es como ¿qué personaje te gusta más de Fores gane? no sé el propio Fores pero después el Teniente Dan a mí el Teniente Dan me gusta hombre el personaje que más le gusta a todo el mundo es Fores gane eso está claro pero como secundario a mí la madre la madre mola mucho pero la forma en que mezclan la historia de Estados Unidos con su historia y lo va metiendo ahí como el skate es brutal y no sé me parece me parece cómica y emotiva y cuanto más la veo más me gusta por cierto ¿a ustedes cae bien Jenny? o sea a mí es rato o sea la entiendo porque era una persona con problemas desde pequeña a mí Jenny le pegaba un palo al principio de la película gordo pero bueno es una persona es un personaje traumatizado que una cosa que pasa con los personajes femeninos que no son protagonistas porque en las películas de los 2000 los 90 si no había el protagonista era el hombre y la chica normalmente o no tenía personalidad o tenía la misma siempre porque te ves cualquier película y dices es que esta tía no o sea porque es guapa y eso pero no tiene no tiene fondo no tiene fondo ninguno o sea dice podría ser un podría ser un maniquí y porque al fin y al cabo y bueno hay pelis y pelis pero hay por eso ahí están las melis pero sí te entiendo no sé yo creo que es un personaje un poco eso traumatizado desde pequeña porque abusaba de ella a su padre y desde entonces como con esa actitud autodestructiva siempre eso hace que vaya en contra de la historia del protagonista porque es que ella lo que quiere es hacerse daño a sí misma digamos entonces continuamente trata mal a Forest hasta que lo trata mal o sea eso es lo que me da rabia que directamente a él no lo trata mal le hace cosas le hace cosas que no no le vienen bien a él pero en realidad a él no lo trata mal en sí cuando está con él siempre es buena con él pero tampoco puede elegirlo porque ella no siente yo no veo que sienta que lo quiera yo creo que lo termina queriendo pero como porque es la opción que le queda me da rabia también o porque se da cuenta de que es la es la única persona que la ha querido en toda su historia o sea es más en el además creo que lo interpretan así o yo quiero creer que lo interpretan así cuando se van a cazar y viene el teniente Dan y le pregunta a esta Jenny no sé qué y se saludan el teniente Dan y Jenny se miran como dando o sea a mí me parece así no creo no digo que lo lo interpretan así pero se miran como diciendo sí el tío es un puto máquina y por eso lo queremos pero Jenny no está enamorada de él en plan no hombre si es que nunca está con él al 100% por eso me da coraje porque el tío a mí lo que me da un poco de coraje es que le encasquete el hijo ahí un poco pero eso me parece bonito también que en realidad tú nunca sabes si el hijo es suyo de verdad o no que tampoco importa mucho pero no pero se lo dice o sea se lo entiende que sí dice el nombre del padre ya o sea le ha puesto su nombre pero y me gusta mucho que el teniente Dan vuelva con él y no me gusta nada en la película para ponerle un pero a la película que luego lo quiten o sea cuando empiezan a ganar dinero Forrest se vuelve a su pueblo y ya el teniente Dan solo aparece es como un viejo amigo de la infancia que aparece nada más que en la boda y es como no tío o sea el teniente Dan mola dame más el teniente Dan que está llevando sus negocios digamos pues una cosa no tenía que poner una canción antes de cedirnos yo creo que podemos poner la canción y me voy ya que tengo que ir a tocar coro pero hoy hoy ¿qué hora es? ¿qué hora es? al 9 hostia pues sí ya va a estar busca en YouTube por favor y con esta canción terminamos te lo mando por Whatsapp no, no dime no, es que no quiero que la gente se entere quiero que Mario sea una sorpresa para Mario vale me quito los cascos vale quítate los cascos busca la ladrilla rusa McCarley Culkin hasta que no empiece Antonio a compartir no no me lo pongo ya te puedes poner ya te lo puedes poner ahora ya sí ya le he dicho lo que tiene que buscar y lo que tiene que compartir pero va a ser solo sorpresa para mí porque bueno y para y para toda la gente que haya estado viendo el programa menos este 10 segundos si querés lo puedo silenciar vídeo esto sí pues mira empezamos ahí me va dale voz a eso cuenta la historia de la película lo peor de todo es que estoy viendo que es una de las canciones que se pegan mira 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 ahora uno guapo tiene la letra macaoli macaoli macaoliro solito en casa solito en casa me monto una fiesta me va a la guapa me monto una fiesta no está la mama me monto una fiesta canela en rama vienen los cacos vienen los cacos sudo de los nervios por los tobacos a mí no me gusta ninguno el caco está contando la película tío esta es mi querida esta es mi querida esta es mi querida el cabro parido de Botticelli que fue un regalillo de mi prima como tú te pases techo la canela mola o no mola es muy me recuerda a los chichos tío bueno con esto yo corto ¿vale? no digo nada me voy 3 2 1 2 nos vemos chavales